por ahí nos queda contar alguna evidencia, algo que se acuerde alguna referencia de cualquiera de sus grandes amigos que lo acompañan el día de hoy en este conversatorio no, bueno, Marcelo imagínese, Marcelo a los chicos más que nada, Marcelo fue un jugador excepcional y aparte cuando ya él, yo estaba a las inferiores de Boca él ya era figura, a los 17 años ya jugó en primera él arrancó jugando como volante 6 acá en Perú se le llama volante 6 en Argentina se le llama el volante de contención, volante 5 no sé en Ecuador si tendrá la misma denominación pero era el volante más de marca así que imagínense ustedes que un volante de marca con la calidad de Troviani era muy difícil de prever o sea, pero después con el correr del tiempo él fue ya un jugador que prácticamente jugaba en cualquier parte de la mitad de la cancha o sea, porque tenía muchos recorridos llegaba al gol le agregó gol en su carrera Marcelo fue junto con Tarantini de las apariciones más rutilantes en las divisiones inferiores de Boca entonces ya con muy corta edad y el Beto fue compañero tuve el placer de tenerlo como compañero él ya había salido campeón independiente integró con Bocini jugó con Bocini Corizúa un independiente que fue uno de los más recordados también y me tocó estar en una etapa importante conocerlo de compañero un personaje son de esos personajes queribles del fútbol un ganador un ganador en todo aspecto así que bueno son tengo grandes recuerdos de ellos que lo que que se encuentran te encuentran con Bocini y y